La ciudad desierta La ciudad desierta Alégrate y sonríe Corazón al triste darás Ayúdalo en su vida Ser primero y darle felicidad Hace tiempo hubo un hombre En la ciudad eterna Un joven con alegres Y ardiente corazón Se cambió la vida De muchísima gente Y a los más pequeños Les entregó su amor Alégrate y sonríe Tu corazón al triste darás Ayúdalo en su vida Ser primero en darle pena Alégrate y sonríe Tu corazón al triste darás Ayúdalo en su vida Ser primero en darle felicidad Alégrate y sonríe Tu corazón al triste darás Ayúdalo en su vida Ser primero en darle felicidad Alégrate y sonríe Alégrate y sonríe Tu corazón al triste darás Ayúdalo en su vida Ayúdalo en su vida Ser primero en darle felicidad